Los regalos vienen fuertes Para la fiesta para su hermana Que muerda el pastel Con mucho cariño Con mucho cariño ¿Quieres dar tu primer regalo? No, así que lo voy a abrir como ya quiera Siiii No ¿Cuál es el mío? ¿Este? Abre ese si quieres ¿Segura que es el? Siii ¡Ey que dormida! ¡No veas! ¡No veas! Wacha wacha Es mi regalo Ay 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 Atentos muchachos ¡Es mi regalo! Una junta de guía ¡Muchachos! 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 El regalo de su hermano Es el principal regalo Ay 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 ¡Felicidades! ¡Que lo juez! 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 este es para mi no? lo voy a poner en el techo de mi cuerpo ahí he colgado ahora si vienen los buenos otra foto yeah tabio a ver la foto con tu hermanito la foto con tu hermanito si alguien te haga el favor de tomarte la mano bravo es un ron ay nos doyamos los cerros que es el ron que es el ron eso si es mio es el ron otro ron una bolsa que paso? es el borde ay caray me subestimaron eh hola primero se la encargo de saberlo no sabe tus daños bien preocupado porque no dejaba la camisa bien practicado no se digas esa rosada me subió a ver a ver can you? claro que no es la de sapi que es el favorito de caray ¡Bien! ¡Bien! ¡Demonios! ¡Demonios! Se llega mañana ¡Sophie! 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 ¡Sophie!